Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, hoy les traemos una nueva entrega de Trópico 4 con la expansión Mother Times. Vamos a continuar la historia donde la habíamos dejado vengándonos del malvado Kate Preston. Adelante y engage. ¡Eh! ¡A mi hijo! ¡Aquí no hay nadie! Y ya que estamos, vamos a hacer la fábrica de muebles. Aquí está. ¿Dónde la vamos a poner? Aquí, por ejemplo. Vamos a ver el instituto. Bien, hay gente estudiando. No mucha, pero bueno, menos en nada. Centro comercial. A ver, por ejemplo. Aquí lo que pasa es que hay, aquí están sembrando, así que nada. Vamos a ponerlo aquí. Esto lo aceleramos. A ver. Un restaurante gourmet. Lo pondremos aquí. Aceleramos también. Bien. He, 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 he. ¡Gracias! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡No temas! ¡Aquí está su excelencia! Vamos a construir el centro comercial Hay gente aquí, aunque no está el tope Otro, ¿y dónde lo pongo? Falta energía ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¿Dónde están los trabajadores? ¿Dónde están, tío? Venga, por fin Parece que se mueven Vamos, vamos que nos vamos Vamos mis niños, vamos mis niños, vamos mis niños Venga, 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 venga Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Ahí estamos, jiji, jiji, falta energía Para proporcionarnos mejores cosas, el presidente nos ha construido el mayor centro comercial del Caribe ¿No le preocupa el espíritu consumista desaforado? A patos, debo ir al centro comercial Espera, no puedes Y ahora algo de música Y por eso la música la he quitado, para que no haya saltos por copyright Bien, perfecto Ya hay energía Vamos, coño, a trabajar Ya estamos a punto de llegar al 60 No sé qué más tendría que construir, o es esperar al tiempo Excelencia Jorge está borracho Y la competición de patinaje artístico caribeño está al caer Joder Podemos drogarle y hacer que compita O podemos dejarle competir con resaca Pues drogarle Porque si no bajamos 18 puestos Ala, más producción Y bajamos la polución Y bajamos la polución Presidente ¿Hara algo con esos policías maleducados? Vale, acepto Es aquí Ay, qué malico estoy Qué poquito me quejo A ver, a ver Qué más, qué más, qué más ¿Un restaurante? ¿De esto tengo hecho yo o no? Ala Más ocio para mis amigos Excelencia Acabo de venir de Miami ¿Y sabe lo que vi allí? Vale, construir un hotel rascacielos Vale, me parece bien Más turistas Es caro Es caro con cojones Es caro con polla Vamos a ahorrar y ya está Vivienda insuficiente Alimentos insuficientes No tengo pasta así que nada Tenemos que hacer más comida también A todo esto Quizás tendría que construir una mina de oro Y una fábrica de joyas Para aumentar mis beneficios Y así poder hacer cositas que me pida el juego Vamos mis estibadores A ver Recursos Mina Oro ¿No hay oro aquí? ¿No hay oro aquí? Pues parece que no hay oro Ah, cabrones No hay oro aquí O yo no lo veo Pero me parece que no ¿Hierro? ¿Hay hierro? Parece que tampoco hay hierro Me cago en todo lo que se menea Para delante, para atrás y para los lados Pues, pues vaya Me sigue faltando pasta Hay que ahorrar un poquito más No es mi intención criticar Pero el cemento de por aquí Es demasiado Vale, acepto Porque esto es una cosa fácil de hacer Y gano más 15 de respeto Excelencia Ha ocurrido algo extraordinario ¡Bien! Nuestro ministro de asuntos exteriores Ha conseguido solucionar El prácticamente irresoluble Crucigrama del New York Times De puta madre Nos viene como polla al culo La ayuda internacional Hay aquí una comisaría Lo que no sé si he puesto una prisión A ver Aunque no hay delincuentes, ¿no? No hay delincuencia Bien Venga ese dinerico bueno Venga ese dinerico bueno Vamos a construir aquí La turbina de viento Para el hotel rascacielos Que va con corriente Venga los estibadores ¿Dónde están los estibadores? A ver Turbina Podría Aquí me cabrá Me cabrá aquí ¿Qué pasa ahora? Vamos mi niño Vamos mi niño Bien 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 A ver los constructores Para variar Vale Queridos oyentes Si veis pasar por la ventana Una vaca volando No No Estáis tan borrachos Como pensáis Un tornado está sembrando la destrucción por nuestra isla Levantando por los aires ganado Coches Incluso pequeños edificios Verdaderamente El poder destructor de la madre naturaleza Es para darnos a todos una lección de humildad Excepto al presidente Que da una lección de humildad a la madre naturaleza Señor Un tornado enemigo ha penetrado nuestras defensas Me cago en todo lo que se menea para adelante, para atrás y para los lados Mierda Presidente Hubo un enfrentamiento en el tercer mundo Entre fuerzas armadas Que apoyaban a los Estados Unidos Y a la URSS ¿Qué vamos a hacer? Vale, pues nos tenemos que descantar Decantar por la URSS Porque con ellos estamos muy mal No me conviene bajarlo más Bueno, a ver Turismo Hotel Rascacielos Lo ponemos aquí además al lado del garaje Lo estoy construyendo ya porque el tornado está muy lejos Y no va a llegar hasta ahí, pienso yo Aparte, si no está construido no lo puede destruir ¿Eres un rebelde? A ver lo que me rompe esto ahora Me cago en todo El hambre se cobró cinco víctimas Sigue habiendo hambre A ver aquí puedo ponerlo Vamos a hacer más comida Mejor que sea importante Vamos mi niño Vamos mi niño Vamos mi niño Vamos a pagar bien Para que aquí la gente venga Y aquí igual Joder Me acaban de herir Me ha herido el tornado Ya se va el tornado El tornado emprendió la retirada, comandante Echemos un vistazo a nuestra isla Bueno, pues Reconstruir Reconstruir Esto lo hacemos ya Porque es importante Hoy han ocurrido un montón de cosas interesantes Nació una llama de dos cabezas Mi sobrino se tragó una moneda Ah, sí Y nuestro líder acaba de cumplir Veinte años en el cargo Gracias, penúltimo Es que no hay nadie Porque los sueldos son muy bajos En comparación con otros trabajos Habla ya No tengo todo el día ¿Dónde están los estibadores? ¿Dónde están los estibadores? Ajá Buenas tardes ¿Qué necesitas? Buenas tardes Buenas tardes Pues se va a ir el barco, eh Ah, ya viene uno, me parece Ah, no ¿Qué ocurre? Vamos, que se va el barco Ya hay aquí dinerico bueno Vamos Y la polla Se va a ir el barco Se va Se va, se va, se va Se fue Bueno, para la próxima Lo bueno es que este dinero no se pierde Para la próxima lo cogemos Jorge ha vuelto a ganar Excelencia Bien Ha ganado la competición de Bob Slakes En Groenlandia De puta madre Vamos a subir la entrada Que para esto son ricos Bueno, aquí lo pone como pregunta Y lo ha dicho como afirmación El turismo baja durante tres años en veinte Un posible descenso en nuestra tasa de turismo Puede ser devastador para la economía Celebrar los juegos pancaribeños Requiere complejo deportivo Puf, pero esto es gigante Bueno, aquí lo podría poner quizá Pero Estaría tapando esto de aquí Por aquí podría seguir la carretera Creo que sí, pero no estoy muy seguro Voy a ponerlo por aquí A ver, infraestructura Aquí hay mucho terreno Un garaje Lo aceleramos Habrá también que poner una turbina de viento La aceleramos Y complejo deportivo Es que si lo pongo por aquí Tengo que invadir Por ejemplo estos sitios Con sembrado No me interesa No me mola Presidente Los tropicanos Esperan elecciones El año que viene Desean mostrarles Su eterno amor Y respeto Tal vez no fueran exactamente Esas sus palabras Pero no importa Vamos a ver Como hecha bolas La vivienda Comunistas Suelen ser muchos más Que el resto Y por ejemplo Vamos a prometer una catedral Como creo que no hay catedral La vamos a prometer Y así ganamos votos De los religiosos Pueblo de Trópico Quiero destacar Los grandes progresos Que hemos hecho La producción Ha aumentado A un ritmo constante Superando El 25% En algunas zonas Completaremos El plan De 5 años En 4 Esto es Progreso Aquí no soy Por culpa de su nihilismo Todos nuestros esfuerzos Por mejorar la vivienda Se frustraron Durante toda mi presidencia He recibido Vuestra gratitud Compadres Sin embargo No soy más que Un humilde siervo Y vosotros Debo a mi vez Mostrar mi respeto Por vosotros Los que trabajáis Día a día Nadie puede dejar El asombroso desarrollo De la isla Durante un único mandato Y tengo mucho más Que ofreceros Para el futuro Los pongo por testigo De que en mi próximo mandato Construiremos una catedral Digna de nuestra fe Con sangre conquistamos el poder Y solo con sangre Nos lo arrebatarán Que mal suena eso tío Que mal suena eso Ya ganamos Las elecciones Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ja-Ьelli Y ya ganamos Ya ganamos A ver donde están Los estibadores Otra vez ¿Dónde están los estibadores? Venga, ya viene uno por ahí, me parece Venga Vale, ya como tenemos dinero, mucho dinero Nos vamos a servicio Hemos prometido una catedral, así que la vamos a construir Vamos a ver dónde la pongo La construiré después de las elecciones Esto hay que hacerlo con vista, evidentemente Catedral Vamos a ponerle al lado de algún garaje Aquí hay uno, por ejemplo Pues lo ponemos aquí A ver Vale Esto lo paramos y cuando pasan las elecciones Placa Muy bien Seguridad social Ya nos aseguramos la victoria Vivienda insuficiente Madre mía, vivienda insuficiente Mira que he hecho casa aquí Ha parado un tren Bien, dinerico bueno Yo estoy aquí Vamos mis niños Vamos mis niños ya Vamos mis niños ya Bien, gano, gano Gano, gano, gano Enhorabuena, presidente Ha ganado las elecciones La gente se alegra de que no ocurriera ningún incidente durante los comicios Cuenta con su confianza y con toda la credibilidad de nuestra joven democracia A ver, queso de cabra Lo pondremos por aquí Aquí solamente hay un currante No sé por qué Joder Bien Vamos a decretar los juegos spam caribeños Mejora la tasa de turismo y ozo durante los próximos tres años Fíjense que Keith Preston nos jodió lo del turismo Con esto lo contrarrestamos Dale El mundo está en peligro Solo nosotros podemos salvar el planeta Vamos a construir un vivero Aquí Pues aquí mismo Es un desastre Excelencia Nada menos Joder Este Jorge ha desaparecido Los juegos pan caribeños Empiezan en dos Los que queden segundos y por debajo Obtendrán una ventaja de 100 metros Antes de que los soldados empiecen a disparar Pone Este Jorge ha desaparecido Los juegos pan caribeños empiezan en dos horas Y él es nuestro único atleta Yo también aposté por él Solo una minúscula parte de las arcas Pone El presidente competirá en lugar de Jorge Menos 20.000 Ganar 10 de respeto Vale No quiero bajar 10 puestos Así que dale Encima gano respeto Pues me nos viene como polla al culo Esto lo aceleramos ya Vamos a hacer ya la catedral también Bueno yo creo que aquí voy a dejar el episodio Ya nos queda poco creo que para acabar el vídeo Pero Creo que lo voy a Ganaré esta batalla presidente No me dejas otra opción Siempre que hablo Siempre que hablo El pan sube Ejemplo práctico de hablar y subir el pan 3, 4, 7, 3, 1, 1, 3, 4, 5 Digo yo Me queda poco para acabar el vídeo 17 puestos Y pone aquí ahora Bajar 17 Me cago en todo lo que se menea Para adelante, para atrás y para los lados Ala, 34 Bueno pues aquí vamos a dejar el vídeo Saben que si con este vídeo se han reído Han aprendido algo Han pasado el rato Pues le pueden dar al vídeo Me gusta También si creen que quieren apoyar a este canal Pues se pueden suscribir que es gratis Y así paso pues me voy a un poquito Como digo siempre Muchas gracias por ver Y hasta luego Lucas No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo